Pues después de esta breve pausa saludamos a Jonathan Franco. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Pues muy bien. Pepe Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, Pepe, yo encantado de que estéis de vuelta en el programa y además me dio mucha alegría cuando mi amigo Jonathan me dijo oye, que hemos hecho desde Franco Films, desde esta productora de este sello audiovisual malagueño, hemos hecho otro reportaje a la figura de Pepe Naranjo y sobre todo centrada, Jonathan, en cómo había vivido el confinamiento Pepe y cómo había intentado evadirse de esos meses tan complicados que vivimos todos. Sí, correcto. Que yo creo que es uno de los mensajes más importantes a sacar de este tipo de reportaje y es como una persona en una situación tan mala como la que estamos viviendo, pues coge, lo ve como se suele decir, sino el vaso medio lleno y decide sacar lo mejor de sí y aprovecharlo para hacer esa pasión que él tiene y de esta manera mandar un mensaje a los demás de inspiradores en el que indica que no se rindan, que hagan lo que de verdad les guste y que de esta manera sobrevivan sobre todo psicológicamente a este tipo de situaciones que estamos viviendo. Eso desde luego es sabiduría popular, sabiduría de vida, de supervivencia y de darle la vuelta a la tortilla, Pepe. Porque de una situación complicada y adversa como fue el encierro, el confinamiento duro, con el miedo del contagio, con que podíamos salir muy pocos minutos a comprar y a poco más, le diste la vuelta y lo viste como una oportunidad para hacer un montón de cuadros. ¿Cuántos cuadros has hecho, Pepe? He hecho unos 28. 28, a ti te conocimos como artista del reciclado, que hacía muchas cositas y que tu mujer estaba allá, que la terraza la habías convertido en tu museo particular. Y ahora con el confinamiento, dices, pues me voy a animar yo con el tema de la pintura y voy a hacer unos cuadros originales. Es que yo lo pasé muy mal cuando me enteré de que teníamos que estar encerrados y eso tuve tanto susto, que vamos, que no sabía lo que hacer. Me dio un pequeño infarto. También. Y gracias a mi cardiólogo y a un marcapaso que tengo puesto, pues he podido sobrevivir, porque si no, me hubiera pasado algo. Porque yo es que soy más susto, porque... Y has hecho más de 20 cuadros durante el confinamiento. Sí. Cuadros que también son muy particulares, o sea, tienen tu sello desde luego, porque también has tirado del reciclado, no solo pintas, sino que también le incorporas motivos en relieve, brillos también. Sí, mayormente es lo que hago, resaltarlo. Una cosa que no está vista y a mí me gusta mucho hacerla y es lo que hago. Y esos meses complicados del confinamiento, refugiados en tu terraza y en ese taller que te han montado. Eso es lo que me ha dado luz para que pueda seguir viviendo, porque es que, como ya le digo, soy más susto yo por cualquier cosa. Es que de chico me han asustado mucho con la familia que yo vivía. Yo fui acogido por una familia, porque en aquellos tiempos mis padres no podían con siete hijos que tenían. Y a mí me ha acogido una familia y resulta que fue una mala familia y lo pasé muy mal. Y a raíz de eso tengo ese susto metido en el cuerpo y casi tengo 80 años ya y no me se quita. Entonces cuando me dijeron a mí, encerrado, y puede pasar, y después de esto, pues me quedé. Entonces, digo, pues voy a meterme en la terraza y hacer todos los cuadros que pueda. Ahí en tu barriada de Vistas Franca, yo creo que ya mucha gente sabe a qué te dedica. Bueno, tú fuiste peluquero de profesión. Yo soy peluquero de toda la vida. De toda la vida. De los diez años empecé. Digo, llegaste a apelar incluso al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Exactamente, mucho tiempo. En esa peluquería en la que trabajaba en la Malagueta, ¿verdad? Claro, y luego estuve también en el hotel Don Pepe en Marbella, peluquería de postín. Creo que llegaste a apelar incluso a Sean Connery. Exactamente. A James Bond, a Sean Connery. Ya fui a su casa, a su residencia una vez a guardamina. Pues fíjate quién te iba a decir, ¿verdad? ¿Quién le iba a decir a Pepe, Jonathan, que años más tarde, ya una vez jubilado, iba a dar salida a ese espíritu artístico que él tiene? Porque hace de todo, ¿no? Hace de todo, hace de todo. Y además con objetos reciclados, ¿no? Dándole salida a cosas que en teoría son inservibles, pues las une. Y en este caso, pues, se ha centrado en los cuadros. Y ha hecho un montonazo, como te ha dicho, más de 20 cuadros. Es increíble. Vamos a ver enseguida ese reportaje, pero estamos viendo imágenes de Franco Fils. A mí siempre me gusta apoyar a los creadores audiovisuales, a los realizadores, a las productoras malagueñas, porque aquí hay mucha gente que se dedica a audiovisual con mucho talento. Uno de ellos, nuestro amigo Jonathan y su equipo, y su compañero. Y, bueno, estáis haciendo varios trabajitos interesantes desde Franco Fils. Desde lo típico de bodas, bautizos y comuniones, que eso hay que estar para todo, ¿verdad? Y hacéis trabajos muy interesantes. Hasta también, por ejemplo, entrevistas que estáis haciendo a nivel audiovisual con un psicólogo, ¿no? Creo que es verdad. Correcto, sí, sí. Bueno, hemos tenido la suerte de que contaste con nosotros un gran psicólogo, Buenaventura del Charco, y él es el que nos está poniendo en contacto con estas celebridades, como has visto, pues el Chojin, este gran, para mí el mejor rameo de España, grandísimo. También hemos tenido la oportunidad del grupo Niños Mutantes, y bueno, un luchador también hemos entrevistado. Y sí, estamos teniendo la oportunidad de grabarlo y la verdad que es muy interesante. Vídeos también con modelos, estáis realizando. Sí, 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 aquí tenemos este videobook en Marbella, con una modela muy guapa, la verdad, y bueno, estamos teniendo bastante suerte en ese sentido, por lo menos de dar visibilidad a estas personas. Y en el caso de los videos del psicólogo, la verdad es que hasta también nos viene bien a nosotros, un poquito, ¿sabes? Por cómo está la cosa. Bueno, mira. Aparte, pues mira, nos llevamos la charla de este psicólogo y mira. Es terapia y trabajo a la vez. Especialmente. Oye, ya aprovechando, porque hay que aprovechar los últimos minutitos de la entrevista, por un lado, tenemos una página web donde podamos poner en contacto con vosotros y saber un poco cómo trabajáis, ver, mira, estáis haciendo estas recetas de cocina y todo. Correcto, y esta es mi madre, de hecho, esta es mi madre, haciendo una paella Marigracia, que es la mejor paella, de hecho, de Málaga. Seguro, seguro. A ver si algún día tenemos la oportunidad de traer un poquito para que la probéis. ¿A Messi Mantel? ¿Puede ir al programa de Messi Mantel de la compañera Princesa? Oye, Jonathan, pues la página web vuestra, ¿cómo es? Pues mira, es www.francofilms.es. Y ahí pues ya tenéis el Instagram, Facebook. Vemos los trabajos que habéis hecho hasta ahora. Correcto, el correo, mi número de teléfono para que contacten y ahí lo podemos ver todo. Oye, tenemos por ahí un vídeo, porque cuando me lo dijo Jonathan, digo, pero vamos a ver, Pepe Naranjo, que ha fichado por la industria de Marvel, de los superhéroes, que también se va a meter a superhéroes, Pepe. No, no, creo que no. No, no, que a través de Jonathan, pues lo he conocido. Pero Spiderman ha ido a tu casa, vamos a escuchar por qué te ha visitado Spiderman. Vamos a ver. No me digas, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro de conocerle por fin en persona. Yo la conozco a través de los vídeos, de los documentales y todo eso. Me encargó el cuadro. Sí, sí, claro, claro. Cuando ve para lo que era y la visión que tiene, lo voy a hacer por todo el cariño que le puse. Sí, la foto que le pase yo a usted es una foto que le tengo mucho cariño. Madre mía. Ostras. Ostras. A ver si le gusta. Me encanta, me encanta. ¿Sí? Está. Es maravilloso. Estupendo. Yo, cuando yo... Bueno, Spiderman de la asociación Un Niño y Una Sonrisa, que han estado aquí, estuvieron en el programa hace ya un tiempo. Y Pepe ha tenido a bien tener este detalle con esta asociación por la labor que hace con esos niños del materno, ¿verdad? No sé si también de otros hospitales, pero sé que en el materno acude. Y ahí tenemos a Spiderman visitando la casa de Pepe Naranjo y recogiendo uno de esos más de 20 cuadros que ha realizado durante el confinamiento Pepe Naranjo. Pepe, que todo el mundo no recibe la visita de un superhéroe en casa, ¿eh? ¿Eso qué te lleva? Pues, alegría, contento. Oye, Pepe, pues me encanta el que haya visitado el programa. Y, Jonathan, muchas gracias también a ti. Si te parece, si os parece, vamos a ver el reportaje que desde Franco Films habéis dedicado a cómo vivió el confinamiento nuestro querido Pepe Naranjo, ¿vale? Muchas gracias, Diego. A vosotros. Vemos el reportaje y regresamos enseguida, que por cierto, esta tarde estará con nosotros en los últimos minutos del programa la asesora fiscal Alicia Luna, porque mañana miércoles comienza la renta, la campaña de la renta del año pasado, del 2020. El apagón fue lo que sentí cuando hace un año me dijeron que había confinamiento y no se podía salir de casa. Me quedé en las tinieblas. Por eso, cuando me di cuenta de todo lo que estaba pasando, me asusté mucho. Sufrí un infarto. Gracias a mi cardiólogo y a un marcapaso que tengo, pude sobrevivir. Como me gustan tanto las manualidades, me puse a crear y hacer cuadros. Me di cuenta que con cada cuadro que hacía, se me encendía una luz. Así, poco a poco, con todos los cuadros que he ido haciendo, el apagón se ha difuminado. Mi mujer me decía que para qué quería tantos cuadros, pero lo que ella no sabía, que cada uno de ellos me daba vida. Así que por estas circunstancias es por lo que me ha llevado a crear estas obras, las cuales os pongo a vuestra disposición para verlas a continuación. Cuando empezó la pandemia, pues estaba tan asustado que dije, ¿en qué me refugio yo? Y entonces pensé, digo, pues lo que más me gusta es hacer cuadros. Entonces, claro, empecé a hacer y durante toda la pandemia hasta hoy en día, pues he hecho 22 obras de arte, así que me han salido, creo que bien. Unos ocho meses he tardado. Cuando me pongo a hacer un cuadro, pues me vienen las ideas a la mente y entonces cojo y empiezo. Cuando voy a hacer una cosa no veo, o sea que no me imagino lo que voy a hacer. Lo que pasa es que voy pegando cositas, poniendo cosas, hasta que me sale la obra. En principio empiezo a ver fotos en el móvil, cosas de casas rurales, cosas raras y eso. Entonces me hago una idea y lo que hago es plasmarlo. La idea que tengo en la mente la plasmo en el cuadro, pero ya os digo que cuando empiezo un cuadro, al final me sale otra cosa. Pero tengo suerte y me está saliendo bien. Voy todos los domingos al rastro y compro piezas de bisutería y todo lo que le pongo es de avalorio, brillantes, cositas, tronquitos de encuentro de la calle, de las ramas, de árboles y luego las pinturas que uso son todas florecentes y por eso tiene ese colorido y ese tan bonito que tiene. Ahora mismo está todo muy parado, igual que el comercio y todo, pues yo creo que ahora como no tengo los contactos que tiene uno cuando hace una vida normal, pues está todo muy parado. Pero yo creo que con el tiempo y si me conocen y quieren comprar alguno o algo, pues nada más que tienen que llamarme y yo casi se lo dejo al costo que me ha costado porque yo no hago estas cosas por distraerme y gracias a ello pues he podido pasar la pandemia pues hasta que ya se difumine todo. Si no hubiera sido por la afición que tengo a estas cosas pues lo hubiera pasado muy mal. Yo no sé lo que me hubiera pasado. Ya os dije que al principio de esto como estaba tan asustado hasta me dio un pequeño infarto y claro porque tengo un marcapaso me paré pero si no pues hubiera sido peor. Así que esto es lo que me da mi vida y estoy feliz porque lo que hago me gusta y ya está y cada vez parece que lo estoy haciendo mejor. Por eso una campesina y también una chica ya de ahora de los años esto y la otra campesina es anterior por eso le he puesto un antes y un después de modo que eso también pues las cosas que lleva mucho a Valorio y que brilla y eso como este pues me gusta mucho. Este que lo he creado tiene marina, tiene también una figurita italiana de una pareja ahí muy bonita y tiene en la barca como soy de Málaga y eso pues le he puesto Málaga a la barca así que a mí me pareció esto es como una flor grande y eso, este me gusta mucho. Y los marcos pues los estoy creando de soga, de cuerda y eso y me están saliendo bien, le estoy poniendo cristal a casi todo para que con el tiempo no se estropeen y perduren. Vamos que yo no veo por ahí que ninguno se parezca a lo que yo hago. Troncos de madera que yo lo he adaptado, lo limado, lo he preparado, le he dado su barniz y están muy originales sobre el tronco de madera, tengo unos cuantos. Todos los materiales que uso son reciclados porque todos los pendientes, zarcillos, pulseras, alajas, todo lo que le pongo a los cuadros me lo pone muy baratito en joyería y en algunos sitios porque están estropeados. Entonces eso ya iría a la basura pero yo le doy la vida haciendo los cuadros con ellos. Estaremos mucho mejor, más tranquilos y todo cuando esto se vaya mejorando y lleguemos a la normalidad, pero por supuesto que yo, como es lo que me gusta, seguiré haciéndolo. Si es lo que me ha dado vida, si no, pues yo estaría en la tiniebla todavía. Me gustaría que alguno que me escuche y sepa los pasos que hay que dar para exponer en galería o que me compre o eso, pues le agradecería que me llamara y me dijera algo. Yo le quisiera decir a todo el que me escuche y eso y me vea que ánimo, que yo lo podía haber pasado muy mal si no hubiera tenido la distracción esta de mis cuadros y lo que me gusta. Entonces animo a la gente para que haga cosas y no se quede encerrada la mente y no haga nada nada más que pensar. Eso es lo que lleva a la depresión y eso. A mí me ha ayudado mucho esto que me gusta que es hacer los cuadros. Por eso se lo recomiendo que haga lo que más le gusta a la persona para poder sobrevivir a esto que yo creo que ya está mejorando bastante. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.